Que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te deja llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina